El objetivo de nuestra lección, proyectos grupales y resolución de problemas en línea, es dotarnos de las habilidades esenciales para organizar y gestionar proyectos en grupo de manera efectiva en entornos virtuales de aprendizaje. Exploraremos diversas metodologías y técnicas para garantizar el éxito en nuestros proyectos colaborativos y abordar la resolución de problemas de manera eficiente. En esta última lección abordaremos cómo planificar y distribuir tareas en un proyecto grupal de manera efectiva. Analizaremos diferentes enfoques para organizar el trabajo en equipo, asignar responsabilidades y establecer plazos realistas. Exploraremos técnicas para la resolución de problemas en línea y la toma de decisiones colaborativa. Nos enfocaremos en identificar y analizar problemas, generar soluciones en conjunto y evaluar las opciones disponibles, fomentando el pensamiento crítico y la creatividad para encontrar soluciones innovadoras. También discutiremos los desafíos comunes en proyectos grupales y proporcionaremos estrategias para superarlos, tales como la comunicación efectiva, la gestión del tiempo, la motivación del grupo y la resolución de conflictos. Aprenderemos a mantener la cohesión del equipo, enfrentar obstáculos y maximizar la productividad. Al finalizar, estaremos mejor preparados para gestionar proyectos grupales en línea, organizando y coordinando el trabajo en equipo, resolviendo problemas de manera colaborativa y superando los desafíos inherentes a los proyectos virtuales.